En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela No le miré el cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela No le miré el cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela No le miré el cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela No le miré el cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela No, 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 no Pero seguro que se quema Fuego, candela, el cuarto se quema Fuego, Juliana, la gente se está tirando por la ventana Fuego, Juliana, la gente se está tirando por la ventana Oye que se están tirando por la ventana Que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi Con estos ojos que tengo aquí Fuego, Juliana, la gente se está tirando por la ventana Ay, ¿por dónde se tira la gente? Por la ventana Oye, por la noche y por la mañana tú lo das Por la ventana Por el mirador, por el mirador, por el mirador tú Por la ventana Por la ventana El cuarto de Tula, que soy yo, candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que soy yo, candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que soy yo, candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que soy yo, candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que soy yo, candela Se quedó dormida y no apagó la vela Señala, porque va a hacerlo dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que mi tortuga Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que lo ceco Primero de Tula, que lo que hace Después de la ventana Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó Yo también me apoyé Y no apagó,струкeces sanación Coloclo de Tula, que mi kissedol Gracias. Gracias. Gracias.